Así que gracias, gracias, gracias a todos. Tenemos sorpresas y temas nuevos también. Voy a saludar a nuestra querida Mecha. Y saludo ella hasta con el merendero todo pulmón porque le quiero dar una mano. Como la de Tigre no funca, se va a la 9 de Julio. Se levanta tempranito. Y ahí está con el cartel del merendero todo pulmón. La Mecha, tu voluntad nos ayuda. Está el teléfono. Gracias Mecha por tu generosidad también. Hay que dar una mano al merendero. Porque a pesar de que no sale en camarita, porque la camarita se nos rompió, todos los días tratan de hacer lo imposible para darle una mano a los chicos que necesitan comer. Gracias, gracias, gracias de corazón. No te muevas mucho porque la gente te mira extraña. Abrime plano, mirá. La gente caminando ahí y la miran diciendo, ¿qué hace esta mujer? ¿Por qué está así? ¿Dónde estás? ¿En qué lugar estás? Mecha, ¿dónde es esto? 9 de Julio y qué, ¿eh? ¿Y qué? ¿Moreno? ¿Moreno? Venía a Belgrano. Y 9 de Julio y Belgrano. Y la gente la miran, mirá el motóquero como la miran. Claro. El motocicleta dice, ¿qué está haciendo, señora? ¿Por qué si no hay cámara? Sí hay cámara, te están viendo. Están muy bien estacionados los de las motos, ves que tienen el lugarcito. Mirá, Day, bien esto, ¿eh? Muy bien, ese es el espacio para ellos. Muy bien. Muy bien. Y los autos atrás, así, ¿eh? Y la gente que camina por el paso a nivel. Bueno, gracias a todos por disfrutar de Tempraneros. ¿Cómo viene el tiempo en Capital? Nubladito para hoy, fresquito, máxima 15. Muy bien. Sigue Roxy Vázquez. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Con este dato, 8 menos cuarto.